¡Hola amigos! Bienvenidos a los análisis de Trailrunnerreview.com. Hoy vamos a analizar los pantalones de Patagonia, los 4Runner. Unos pantalones, como veis, de media caña. Unos pantalones que son desahogados, fijaros. ¿Vale? También unos pantalones que quedan bien ajustados aquí, en la goma. Me doy una vuelta también para que los veáis por detrás. ¿Vale? Unos pantalones que nos dan libertad de movimiento. Que a la hora de que nos vamos subiendo no nos notamos roce. Quizá lo que les falte sería en este lado un poquito más de abertura. Hay algunos pantalones que abren más. También depende de si nos gusta o no nos gusta. Sí que se notan, fijaros, que son anchos, pero tampoco hay algunos otros que suben un poco más. Y sí que notas más amplitud. Sobre todo cuando hay que subir rocas o alguna cosa, notas que estos acaban estirando un poco. Pero en contra también a la hora de correr quedan más ajustados. No están todo el rato moviéndose. Fijaros aquí que incorpora esta malla. Mucho más transpirable en este lado. Se transparenta la mano. Esta no. Esta malla es un poco más tupida. En esta parte de aquí incorpora el reflectante de la casa Patagonia. Y ya no lleva nada más reflectante. Por la parte de arriba tenemos esta goma que es ancha. Que ajusta muy bien. Y aún así en la parte interior tenemos esta goma que nos permite acabar de ajustar. Y dentro aprovechando también tiene este bolsillo interior en el que podemos guardar o las llaves, casi la llave porque no es muy generoso, es un bolsillo pequeño, la llave o un gel como mucho. Dentro lleva calzón. Dentro encontramos un calzón. Y poco más del pantalón este. Deciros que es un pantalón que transpira mucho, que para los días de verano es perfecto. Para salir a hacer entrenos. Si no queremos ir con mallas tan comprimidas, a veces negras, que dan calor, que molestan, este pantalón es idóneo para esas tardes de verano que sopla un poco de viento y que queremos aprovechar salir algo más ligeros y no tan comprimidos. Igual no hacemos ni entrenos largos ni series largas. Este es un pantalón idóneo para salir a disfrutar de estos días. Y bueno, hasta aquí un análisis más de TrailerRunningReview.com. Los pantalones de Patagonia, los forrunners, ideales para verano. Review.com, hoy vamos a analizar...